Este hábito matutino te volverá rico en poco tiempo. ¿Alguna vez te has preguntado si hay un secreto oculto para alcanzar la riqueza que solo unos pocos conocen? Hace poco, conocí a alguien que, después de años de luchar financieramente, descubrió un hábito matutino que transformó su vida económica en cuestión de meses. Hoy, te voy a compartir este poderoso hábito que puedes incorporar en tu rutina diaria para empezar a ver cambios significativos en tus finanzas. Una persona negativa no puede volverse rica y exitosa. La mentalidad con la que enfrentamos la vida influye directamente en nuestros resultados. Estoy emocionado de compartir un principio poderoso contigo hoy. Si lo usas cada mañana, te ayudará a alcanzar nuevas alturas y sorprender a todos con tu éxito. Si sigues este simple pero poderoso hábito, podría cambiar tu vida y ponerte en un camino de crecimiento constante. Éxito y felicidad. Imagina tener un fuerte sentido de propósito y deseo cuando te despiertas cada mañana. Esto te daría energía para todo el día. Imagínate tomando acciones planificadas e intencionales, alineadas con tus mayores objetivos y sueños. Poner esta idea en práctica cada mañana no sólo te preparará para un día exitoso y productivo, sino que también te ayudará a construir una gran vida. Recordemos lo poderoso que es comenzar cada día con propósito y claridad mientras emprendemos este viaje juntos. Establecer el tono para el resto del día comienza con cómo inicias tu día. Estás eligiendo conscientemente tomar el control de tu vida, usar tu máximo potencial y crear la vida que siempre has soñado al adoptar este hábito. Pero no pensemos en esto sólo como un hábito matutino. Estás diciendo que te comprometes con la grandeza y que nunca renunciarás a tus objetivos. Cuando usas este concepto cada vez que te despiertas, te dices a ti mismo y a todos los demás que estás listo para aprovechar cualquier oportunidad que se presente y superar cualquier problema que se interponde en tu camino. Estemos emocionados y seguros de nosotros mismos mientras revisamos los pasos y estrategias que te ayudarán a hacer de este hábito una parte de tu vida. Creemos todos en el poder de una mañana enfocada y abramos la puerta a un éxito increíble. Recuérdate a ti mismo que cada día es una oportunidad para mostrar a todos lo que puedes hacer. Estamos a punto de comenzar nuestro viaje y no puedo esperar para mostrarte el camino hacia un gran éxito. Así que empecemos. Cómo buscar oportunidades cuando las cosas van mal. Cómo te sientes no se basa en lo que te sucede, sino en cómo reaccionas ante ello. Incluso si dos personas pasan por lo mismo, una de ellas lo superará, lo olvidará y continuará con su día o su vida durante mucho tiempo. La otra persona estará destrozada, enojada, resentida y a menudo triste. Estas son dos respuestas diferentes al mismo evento. Ser saludable, feliz, alegre y emocionado por la vida es lo que naciste para ser. Deberías estar emocionado de comenzar el día cada mañana. Deberías estar orgulloso de quién eres y de las personas en tu vida. Hacer cosas todos los días que te ayuden a alcanzar tu máximo potencial es una parte importante de ser un adulto completamente desarrollado. Hacer cosas todos los días que te ayuden a alcanzar tu máximo potencial es una parte importante de ser un adulto completamente desarrollado. Hay muchas cosas buenas en tu vida por las que deberías estar agradecido. Si esto no es cierto, no estás pensando correctamente sobre la vida. Estoy feliz de decir que lo que estás a punto de aprender en este video puede ayudarte a volver al camino correcto. No existe nada bueno ni malo, es el pensamiento humano el que lo hace así. William Shakespeare Cambiar la forma en que piensas sobre tu pasado es la forma más rápida de pasar de ser negativo a positivo y liberarte de los malos recuerdos. Si sigues la ley de causa y efecto y piensas pensamientos positivos en lugar de negativos tus sentimientos cambiarán casi de inmediato. Muchas personas se quejan de las cosas que sus padres hicieron cuando eran niños durante décadas. En mi caso, esto era cierto. Recuerdo haber salido con una joven cuando tenía 13 años. Durante la cena, empecé a pensar en las cosas malas que mi papá hizo conmigo cuando era niño y a quejarme de ellas. Brian, ¿estás feliz de estar vivo?, preguntó la joven. Por supuesto, realmente disfruto mi vida, respondí. Ella entonces dijo, Bueno, tu padre te trajo aquí, así que deja de quejarte. Recuerdo haberme quedado impactado por un momento y luego darme cuenta de que ella tenía razón. Después de eso, nunca más dije nada malo de mi papá o de mi infancia otra vez. Tú puedes hacer lo mismo. Su regalo de vida fue lo mejor que pudieron darte. No importa lo que hagan, siempre debes agradecerles por eso. Dite a ti mismo que hay una fuerza poderosa en el mundo que te ama y quiere lo mejor para ti. Esta gran fuerza quiere que seas saludable, feliz y pleno. Quiere que seas feliz y exitoso. Esta gran fuerza también sabe que la única forma de obtener más felicidad, alegría y placer es aprender algunas lecciones importantes en el camino. También sabe que eres terco y que no aprenderás a menos que te duela. Solo puedes aprender cuando sientes dolor, ya sea físico, emocional o financiero. No puedes aprender leyendo o viendo las situaciones de otras personas. Necesitas sentir dolor para prestar atención y aprender lo que necesitas aprender. Así que esta gran fuerza te envía lecciones que duelen para que prestes atención y aprendas a hacer lo que es mejor para ti. La gente solía decir que cuando Dios quiere enviarte un regalo, lo envuelve en un problema. Cuanto más grande es el regalo que Dios quiere enviarte, más grande es el problema en el que lo envuelve. Si piensas en cada problema o dificultad en tu vida como un regalo, comienzas a ver las cosas de manera diferente. La parte difícil para la mayoría de las personas es que sienten el dolor, pero siempre se están quejando y culpando a los demás y se pierden el regalo. No pienses en todas las cosas malas que están sucediendo en tu vida en este momento. Tómate un momento para imaginar que este gran problema te fue enviado como un regalo. Es una lección que necesitas aprender para ser más feliz y más efectivo en el futuro. ¿Qué te enseña eso? Una de las formas más importantes de cambiar la forma en que piensas y vives es buscar la lección que se puede aprender de cada problema. Lo más asombroso es que siempre encontrarás al menos una lección en un fracaso o un problema, y a veces encontrarás muchas. Esto te muestra cómo encontrar lo bueno en cada situación. Aquí hay un ejercicio que te ayudará con esto. Presta atención y haz lo que dice. Escribe tres errores o fracasos a corto plazo que hayas tenido en tu vida. Ahora cambia la forma en que piensas sobre ellos y véalos como oportunidades de aprendizaje. ¿Qué lecciones importantes quería enseñarte la gran fuerza? Piensa en tu mayor problema hoy. Probablemente tenga algo que ver con otra persona. Pregúntate, ¿qué necesito aprender de este problema o dificultad? La mayoría de las veces, tu primera respuesta será fácil y superficial, como debería ser más de esto o menos de aquello. Lo más importante ahora es preguntarte, ¿qué más necesito aprender de esto? Mira más allá esta vez. Es posible que la lección sea más importante y dolorosa. Puede que necesites cambiar lo que estás haciendo o dejar de hacerlo por completo. Luego pregúntate nuevamente, ¿qué más debería aprender? Descubre más cada vez que hagas esta pregunta. Las lecciones serán más importantes y útiles y a veces también dolerán más. Una vez que llegues a la lección real que necesitas aprender sobre un gran problema que has tenido durante mucho tiempo, lo lograrás. La mayoría de las veces, necesitas cambiar algo, dejar algo o deshacerte de algo en tu vida en esta área. El lenguaje es muy importante. Puedes tener pensamientos, sentimientos, emociones y respuestas buenos o malos según las palabras que uses para describir un evento. Las palabras pueden hacerte feliz o triste, aumentar tu confianza o bajarla, e inspirarte o molestarte. Cambiar las palabras que usas es una de las formas más rápidas de pasar de estar enojado a estar feliz cuando algo malo sucede. En este caso, usa la palabra situación en lugar de problema. Un problema es algo malo que te hace pensar en pérdida, retraso y problemas, pero la palabra situación es neutral. Cuando dices esta es una situación interesante, la palabra no te hace sentir mal. Te mantienes calmado, claro y mejor capacitado para manejar cualquier escenario como resultado. Desafío es una mejor palabra para ello. Cuando algo sale mal, no lo trates como un problema o un ataque a ti o a tu negocio. En su lugar, di algo como tenemos un desafío interesante por enfrentar. Un desafío es algo que enfrentas de frente. Te hace más fuerte y más positivo. Esperamos dificultades porque nos empujan a crecer y mejorar. La palabra oportunidad es la mejor para usar para describir un problema de ahora en adelante. En lugar de llamar a los contratiempos inesperados en tu vida problemas o cuestiones, piénsalo como desafíos u oportunidades. Una oportunidad es algo que todos quieren y esperan activamente. No creerías cuántas de tus mejores oportunidades comienzan como problemas y cuestiones. Muchas personas han tenido una experiencia cercana a la muerte. Usualmente mueren en medio de operaciones, su corazón deja de latir y su cerebro deja de funcionar. Tienen suerte de que la magia de la medicina moderna pueda devolverles la vida en la mesa de operaciones. Muchas de estas personas han dicho que les pasó lo siguiente después de morir. Primero, se vieron a sí mismos acostados muertos en una mesa de operaciones mientras enfermeras y doctores trataban de devolverle la vida a su cuerpo. La segunda cosa que estas personas dicen es que se sienten muy tranquilas y en paz. Ya no les importa nada de su vida pasada. Por alguna razón, están completamente calmadas y felices. En tercer lugar, dicen que ven una luz brillante a lo lejos que se acerca cada vez más rápido. Se sienten más tranquilos, felices y eufóricos a medida que se acercan a esta luz. A medida que la luz se vuelve más brillante, se sienten totalmente calmados y en paz con todo lo que les rodea. En el cuarto evento, las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte dicen que les preguntan dos cosas al otro lado. ¿Qué has aprendido en esta vida y cómo ha crecido tu capacidad de amar en esta vida? Una vez que el cuerpo está devuelta en la mesa de operaciones, el personal médico lo devuelve a la vida. De repente, la persona siente como si estuviera siendo succionada más y más rápido, lejos de la luz. Es como si todo se volviera negro. Las personas se despiertan en una habitación de hospital con familiares y personal médico a su alrededor. Ahora sabemos que hay una prueba final al final de tu vida. Incluso sabemos cuáles son las preguntas de la prueba. Uno de los objetivos principales de nuestras vidas es dar con grandes respuestas a esas preguntas. La cosa más importante en la vida es poder responder a la pregunta, ¿qué has aprendido? ¿Cómo ha crecido tu capacidad de amar? Sin embargo, me gustaría hablar contigo sobre lo importante que es pensar positivamente. Casi parece demasiado bueno para ser verdad que tu mente pueda cambiar el mundo que te rodea, pero te puedo asegurar que he visto y experimentado el bien que puede venir de tener una actitud alegre. Los pensamientos de cosas buenas y malas son fuertes, pero tienen diferentes efectos. Cuando piensas positivamente, buscas respuestas y crees que las encontrarás. No ignoras los problemas, no ignoras los problemas, pero tampoco dejas que te molesten o te quejas de ellos. En cambio, buscas formas de superarlos. Es constante que asumas la responsabilidad de tu vida porque sabes que puedes cambiar cómo va. Una persona que piensa positivamente ve lo bueno en los problemas y cree que todo saldrá bien. Si tienes un estado de ánimo positivo, piensas que las cosas irán bien. Si tienes una actitud optimista, piensas que las cosas saldrán bien y que tendrás éxito al final. Durante mucho tiempo, los científicos han estado investigando cómo el pensamiento positivo puede ayudar a tu salud. Los investigadores han descubierto que las personas felices no solo se sienten mejor, sino que también viven más tiempo. Una actitud alegre puede hacerte menos propenso a tener un ataque al corazón, depresión u otros problemas de salud. Pensar positivamente puede hacer menos probable que alguien muera de enfermedades graves como problemas pulmonares, cáncer, infecciones, enfermedades cardíacas y derrames cerebrales. Hace más probable que las personas con tumores cerebrales y lesiones cerebrales graves sobrevivan y fortalece sus sistemas inmunológicos. Estar mentalmente sano incluso te hace más capaz de manejar el dolor. Una actitud alegre facilita lidiar con problemas y estrés. Eres más inteligente y más creativo y puedes resolver problemas mejor. Cuando piensas positivamente, te sientes mejor, lo que te ayuda a construir buenas relaciones con compañeros de trabajo, familiares, amigos y nuevas personas que conoces. ¿Cómo puedes saber si alguien tiene una buena actitud? La positividad hace que las personas sonrían más, sean más agradables y les ayuda a mantenerse tranquilas cuando las cosas se ponen difíciles. A veces, las personas con una mejor actitud están listas para probar cosas nuevas. Ven el lado positivo de todo, disfrutan haciendo reír a la gente y ven lo bueno en cada situación mala. Los buenos estados de ánimo se contagian fácilmente y las personas que los tienen no pueden evitar compartirlos con los que les rodean. Los pensamientos positivos siempre son amables con los demás y nunca dicen cosas malas sobre ellos ni sobre otros. Son mejores para manejar el estrés. Por ejemplo, saben cómo manejar el estrés mejor al comer mejor y hacer ejercicio más a menudo. Deja de hablar mal de ti mismo diciéndote cosas agradables, reconociendo tus éxitos y dándote elogios genuinos que te hagan sentir bien sobre tu propia autoestima. Las cosas que te dices a ti mismo se llaman autoconversaciones. Hay veces que ni siquiera somos conscientes de las cosas que están pasando por nuestras mentes, pero si prestamos atención a cómo pensamos, podemos estar más seguros de si nos estamos hablando positivamente a nosotros mismos o no. Eres un pensador feliz y generalmente te dices cosas agradables a ti mismo. Se manifiesta como un mal estado de ánimo y una perspectiva pesimista si a menudo eres negativo. Cuando piensas positivamente, te sientes positivamente, tienes positividad y obtienes resultados positivos. Cuando piensas negativamente, te quedas atrapado. Aquí hay algunas cosas que puedes hacer para cambiar tus pensamientos negativos en positivos. Cuando no quieras hacer algo porque nunca lo has hecho antes, di lo intentaré porque puedo aprender algo nuevo. Cuando pienses nunca mejoraré en esto, di lo intentaré de nuevo hasta que lo descubra. A menudo somos duros con nosotros mismos, pero necesitamos ser nuestros mayores fanáticos. No pienses que pasas y fallo cuando sientas que has hecho algo mal o has fallado en algo. En su lugar, pregúntate que puedo aprender de esto para tener más éxito. Recuerda que si te ha gustado este video, dale a me gusta y suscríbete al canal.